tiene la boca llena de razón este panameño vamos a escuchar bueno si es panameño va en moto no sé la verdad no me puse a ver la cédula pero tiene la boca llena de razón y escucha con los oídos lo que va a decir este panam este este motorizado pues este panameño digo yo que para mí es para mí pues para mí por lo que está pasando y justo esto es esto es por tumba muerto no se vamos a ver voy por la vía y veo varios vehículos del estado que se nos estaciona también hay particulares pero creo que el ejemplo empieza por casa espero que boleten a estos tres vehículos y aquí les dejo las tres placas quiero verlo todo ahorita después así como a cualquier portal porque la ley debe ser para todos especialmente lo que son el gobierno que debe chao que los vi chao que los vi dice este señor que va con un celular verdad en la moto yo no sé qué tan correcto es que el celular vaya allí en la moto eso no es una infracción me corrían por favor los motorizados que me corrijan si eso eso está bien no sé no y la cámara que él está usando es una cámara corporal pues no sé qué qué opina usted verdad al respecto lo que sí es un hecho es que si la justicia debe ser para todo también mayer esto es capital aquí aquí hay que cometerle limpiecita a la acera recoger la basura mente le multa a la gente que estira basura en la calle pero también boleta a los que se estacionan mal you know